Si gustan podemos comenzar, no sé si ya por aquí, aquí están los compañeros ya de también Miguel Ángel, entre otros compañeros también de la SAIP. Ingeniero, aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Antes que nada, me gustaría darles una breve señalanza. Ahora, el ingeniero petrolero Víctor Juan López Hernández es graduado por la Universidad Nacional Autónoma de México y también tiene estudios de maestría en Ingeniería Petrolera en la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido. Actualmente se desempeña como director de asignaciones y contratos marinos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Adicionalmente trabaja en empresas como Pemex y en Slumberger. Por último, me gustaría pedirles mantener en la medida de lo posible su cámara encendida, si así lo requiere el profesor, y su micrófono disponible. Y les recuerdo que para que sean acreedores de una constancia deben entrar a todas las sesiones y mi compañero Miguel Ángel será quien pasará la lista. Sin más por el momento, les doy la palabra al maestro Víctor Juan y damos inicio al curso Fundamentos de Análisis Nodal con Software Especializado. Gracias. Listo. Entonces, ya perdí la semblanza de la introducción, pero bueno, muchas gracias también por la invitación. Y les agradezco a todos también aquí su presencia. Y pues vamos a iniciar, vamos a iniciar ya con el curso. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Si tuviéramos la opción de grabarlo, por favor, no sé si sea posible. Si no es posible, bueno, no, no hay problema, pero si se pudiera, pues sería excelente. De igual manera, cuando vayamos durante el curso, si tienen alguna pregunta, pues pueden levantar la mano, aquí aprieta el botón de levantar la mano o hacer la pregunta por el chat. De preferencia, procuren mantener el micrófono cerrado. Una vez que ustedes levanten la mano, pues igual les puedo ceder la palabra, pero para evitar cortar cuando esté dando la explicación, bueno, pues será preferible levantar la mano y después ya les daré la palabra o escribirlo vía chat. ¿Listo? Entonces, no sé si aquí Miguel Ángel, si está la opción de grabar, no sé si la versión que tenemos. Lo que estamos checando, creo que si se puede, nada más estoy buscando dónde es. Un segundo. En teoría están los tres puntitos, si le picas ahí los tres puntitos debería decir grabar en la parte de hasta abajo donde está el botón de llamada o de colgar. En donde están más opciones, ahí debería de estar la opción de grabar. Sí, me comentan que ya están grabando. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a darle. Les voy a compartir la pantalla. Primero que nada, pues habrán el software, si es que todos lo tienen. Vamos a utilizar el software Pipesim, Pipesim 2017. Hay unas versiones ya que son posteriores. Este software es de la empresa Slumberger. Es un software, se lo voy a ir compartiendo, que pues prácticamente se utiliza en la industria petrolera para el análisis nodal. Este software fundamentalmente es para flujo pseudoestacionario. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes opciones y nosotros vamos a ir viendo a través de algunos ejercicios cómo se aplica el software, ¿verdad? Y cómo lo utilizamos. Y ya con la práctica, pues vamos a hacer algunos ejercicios que nos van a permitir hacer el análisis nodal de un pozo. Entonces, ok. Entonces, primero vamos a ver algunas opciones que tenemos y ya sobre la práctica, pues vamos a ir haciendo, pues todo lo que es el uso del software, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle primero aquí opciones. Vamos a darle options. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque estas son las unidades que nosotros vamos a utilizar, ya sea en el sistema métrico, en el sistema internacional, en el sistema de campo, en unidades de campo, etc. Entonces, nosotros tenemos que dejarlas consistentes de acuerdo a lo que nosotros requerimos. Porque en muchas ocasiones esto se puede hacer también desde el software. Pero, sin embargo, es mejor hacerlo, pues, antes para estar evitando hacer cambios o conversiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar esta parte y en donde dice área, vamos a ponerle aquí, ok, esta área. Y vamos a ponerle unidades de campo. ¿Listo? Ok. Entonces, prácticamente tendríamos estas unidades. Aquí también podemos poner, por ejemplo, importar datos, datos avanzados. Bueno, esto ya son más como cualitísticas del software. Catálogos. El Gizmap, ¿no? Es como para visualizar ya en 3D algunas cosas. Pero, bueno, vamos a dejar esta parte aquí por ahora. Y ahorita les voy a mostrar algo, cómo se tiene que hacer esto. Ok. Entonces, vámonos aquí a donde dice Workspace. Le picamos acá. Y nos debe de aparecer esta pantalla nuevamente, ¿no? Ok. Recuerden que si hay alguna duda o pregunta, vamos a ver. Guadalupe Montserrat. Sí, adelante, Guadalupe, por favor. Ah, es que le iba a comentar que creo que no está compartiendo la pantalla completa. No sé, pero no estaba viendo lo de las opciones que mencionaba. No sé si todos los demás puedan verlas en el chat, si lo pueden escribir, por favor. Sí, quizás es tu pantalla. Quizás es la configuración. Ventana emergente la mía o ventana emergente la de los demás. Eso sí se ve, profe, lo que está compartiendo ahorita. Pero lo que creo que se refería a la compañera es que ahorita que estábamos cambiando las opciones, no se estaba viendo eso. Ah, ya te entendí. Sí, claro. A ver, entonces voy a compartir la pantalla completa. Creo que va a ser mejor. Esto lo son. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, estábamos aquí. Entonces, nos habíamos ido a Options, en esta parte. Y, pues, aquí estábamos viendo las unidades que nosotros estaríamos utilizando. Estas son unidades de campo. Nosotros vamos a ver ya después cómo modificarlas. Entonces, aquí cómo se dan cuenta todas las unidades que nosotros vamos a utilizar. Es decir, para diferentes propiedades, pues nosotros tenemos cada una de las unidades que normalmente se utilizan en campo, pero en la cuestión de, digamos, americana. Si nosotros nos vinieramos a unidades de campo aquí, sistema Pemex, pues utilizaremos metros. Y aquí, como vemos, por ejemplo, el área está en 10 cuadrados. Por ejemplo, la densidad en libras más aporte cúbico. Si nosotros seguimos bajando, la temperatura en grados Fahrenheit, la presión en PCI. Es decir, nosotros podemos ir ajustando estas unidades a como nosotros queramos. ¿Ok? Pero entonces, eso lo vamos a hacer posteriormente. Entonces, vamos a darle aquí cerrar. Y vamos a darle otra vez aquí Workspace. Y le vamos a dar en New. Aquí tenemos diferentes opciones. Si nosotros nos vinieramos a esta opción, que es Network, nosotros podríamos crear una red en superficie. ¿Sí? Es decir, ¿cómo crearíamos una red? Pues nosotros necesitaríamos dos o tres o cuatro pozos. Y nosotros los podríamos conectar. Y a partir de esta Network, entonces, podríamos crear toda esta red. ¿Sí? Pero en este caso, nosotros vamos a crear desde el fondo. Es decir, desde el pozo. Entonces, vamos a darle aquí en New. Y le picamos. Y se abre esta pantalla. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ir nosotros navegando a lo largo del software. Y vamos a ir metiendo algunos datos. ¿Ok? Entonces, un segundo nada más. Voy a dejar de compartir un momento. Le voy a poner esta parte. Le voy a mostrar aquí una presentación. Normalmente uso dos pantallas. Aquí por ahora solamente tengo una. Pero esperemos que no sea tan complejo mostrar esto. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viéndolo. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Entonces, ya después vamos a hacer otro ejercicio ya con otros datos. Que nosotros podamos ajustar. ¿Ok? Entonces. Normalmente les voy a compartir la pantalla. Listo. Ahora sí. Entonces, veamos. Perdón. Veamos esta parte. Nos está mostrando únicamente el equipo superficial. No nos muestra otra cosa. Nosotros, en estas versiones ya nuevas de PimSIM. Y sobre todo esta, pues ya es a partir de la 2017. Antes, no se veían las pestañas. Así como aquí. Antes, algunos a lo mejor habrán usado PimSIM 2011. Que es alguna versión por ahí que tendrán. Ya vieja. Al final, el software lo que hace es el análisis nodal. Es un software válido. Sin embargo. Pues poco a poco se fue haciendo más amigable para el usuario. Entonces. Vamos a. Hacer esto. Tenemos aquí lo que es la pestaña de general. Y aquí nosotros le podemos poner el nombre que nosotros queramos a nuestro pozo. Tenemos aquí el nombre del pozo. Y dice. Que le podemos poner lo que nosotros queremos. Vamos a poner aquí. Porzo Puma. Puno. ¿Ok? Entonces aquí. Para los asistentes que están de otros lugares. De otros países. Tenemos aquí compañeros de Perú. De Colombia. De Ecuador. Bienvenidos a todos. Este Puma. Pues bueno. Lo hacemos referencia a lo que es la mascota de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces vamos a ponerle aquí uno. Puma uno. Y le ponemos active. ¿Qué quiere decir active? Bueno. Que vamos a tener activado el pozo. Nosotros lo podemos activar o desactivar. ¿Qué tipo de pozo tenemos? Tenemos un pozo de producción. También podremos tener pozos de inyección. Pero en este caso nosotros vamos a modelar un pozo de producción. Y luego aquí dice. Revisar. La válvula. ¿Qué le podemos poner? O sea. Aquí es para evitar que haya flujo en reversa. Es decir. Nosotros también podríamos ponerle. Que si haya flujo. O que no haya flujo. O que haya flujo en reversa. O haya flujo por ambos lados. Entonces nosotros vamos a ponerle únicamente. Que hay bloqueo de flujo en reversa. Es decir que no. O sea. Todo lo que sale del pozo. Va a ir hacia arriba. Que no va a haber nada para regresarse. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a darle así. Y vamos a picarle acá. La parte de tubulars. ¿Ok? Esta parte de. Esta pestaña hace referencia a lo que es el sistema. Subsuperficial. O más bien a lo que son. Las. Tuberías. La tubería de revestimiento. La tubería de producción. Entonces por eso. Dice aquí. Que pues. Son las tuberías. Entonces vamos a. Picarle. Por ejemplo. Tenemos aquí. El modelo simple. O el modelo detallado. Si nosotros le ponemos un modelo simple. Nos dice. ¿Sabes qué? A ver. Únicamente. Entrégame. Pues. Algunos datos. De. Cuáles son las medidas de tu tubo. Y si nosotros le ponemos el modelo detallado. Pues también nosotros. Podríamos colocar. Mayor información. Es decir. Nosotros estaríamos. Colocando. Desde un ID. Desde el espesor. La rugosidad. Etcétera. Pero prácticamente. Podríamos ir metiendo diferentes. Diámetros. De la tubería. Entonces vamos a ponerle por ahora. Un modelo simple. Y vamos a ponerle aquí. En este signo de más. En este signo verde. Vamos a ponerle aquí. New. ¿Ok? Y me aparece este dato. ¿Sí? Y observen esto. Es decir. Aquí. Aquí lo que. Lo que hace es. Decirme. ¿Sabes qué? A ver. ¿Cómo es tu pozo? Tienes un solo. Una sola tubería de revestimiento. Que llega hasta los 10.000 pies. ¿Sí? Y aquí es lo que me está marcando. Me está marcando esta tubería de revestimiento. ¿Va? Entonces ya. Nosotros podemos aquí poner. Pues. ¿Cuál es el diámetro de la tubería de revestimiento? Vamos a ver aquí algo antes. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si nosotros nos vamos. Lo que les había comentado. Miren. Estamos aquí. Para regresarme. Para que no se. Se vayan a perder. Nos vamos a las pestañas de arriba. Y le ponemos aquí en home. Le picamos. Piquen acá en home. Y le ponemos aquí en simulation settings. Le picamos ahí. Y observen. Nosotros podemos también ver diferentes datos que después vamos a utilizar. Y esos son datos que van a ser parte de la tubería. ¿Ok? Entonces. Por ahora lo vamos a dejar así. Pero esto nos va a servir bastante posteriormente. Y aquí hay otro dato. Si nosotros le ponemos aquí también en las unidades. Esto es lo que yo le estaba comentando. Pues podemos nosotros ponerle cuáles son las que nosotros queremos. Ya sean unidades de campo. Unidades métricas. Unidades en el sistema internacional. ¿Sí? Si nos fuéramos a workspace. Nos podríamos ir nuevamente a options. Y ahí podríamos nuevamente nosotros modificar estas unidades. ¿Ok? Entonces. Por ejemplo. Si yo le pusiera clonar las unidades. Yo le podría poner aquí las que nosotros queremos. Unidades. Víctor. 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 Y luego ahí en options le picamos. Y nos vamos a esta parte donde dice clon. En la parte donde dice clon. Le damos aquí en el nombre que nos está pidiendo. Y yo le puse aquí un nombre. Observen ustedes. ¿Sí? Y observen cómo se habilitaron las unidades nuevamente. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirve? Nosotros podemos cambiar, por ejemplo, aquí el área. Está en pies cuadrados. Sin embargo, nosotros la queremos en metros cuadrados. ¿Por qué? Porque son unidades que a lo mejor nosotros estamos trabajando con algún cliente. O estamos trabajando en algún lugar en donde se utilizan este tipo de unidades. Por ejemplo. En el Reino Unido nos utilizan los PCI. Si no, se utilizan los bares. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos que ajustar esto para utilizarlo en bares. Para la fuerza. Vamos a utilizar, por ejemplo. Newtons. Es decir, nosotros ya estaremos utilizando kilogramos de fuerza. Entonces, tendríamos que ajustar nuestras unidades a lo que nosotros vamos a introducir. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que estar haciendo conversiones y conversiones. El software lo hace. Pero es más práctico ya únicamente meter las unidades que estar revisando. ¿Por qué? Porque a veces estamos metiendo la información y llegamos a capturarla. Pero como estamos haciéndolo ya de una manera automatizada para darle velocidad a las cosas. Pues de pronto se nos olvida ese cambio de unidades. Entonces, podríamos equivocarnos. Entonces, vamos a meter esta información. Área, metros cuadrados. Vamos a irnos ahora a longitud. Esta parte aquí donde dice length. Le ponemos aquí metros. Ok, lo podemos dejar así por ahora. Aquí está, distancia al reservor. Vamos a ponerle reservor a distancia. Vamos a ponerle metros. Vamos a ponerle production thickness. Vamos a ponerle aquí metros también. Este es el espesor. El espesor neto. Vamos a ponerle aquí. Lo que son los MD, ¿no? Los metros desarrollados. También vamos a ponerle MD metros. Y listo. Entonces, ¿qué fue lo que cambiamos? Cambiamos área. Metros cuadrados. Luego seguimos bajando. Aquí en distance. Le ponemos aquí en metros. Elevation. Vamos a ponerle metros. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Y en length le ponemos metros. Aquí en MD, en measure depth, le ponemos metros. Producing thickness. Le ponemos metros. Reservor distance. Le ponemos metros. Ok. Lo podemos dejar así. Le ponemos close. Le ponemos close. Y entonces nosotros ya podemos seleccionar acá las unidades que nosotros pusimos para hacer más práctico el asunto. Entonces tenemos unidades de campo. Entonces yo le pongo acá unidades Víctor Juan. ¿Por qué? Porque son mis unidades. Listo. Recuerden ustedes también, y es algo muy importante, vamos a guardar esto. Porque luego esta cosa hace crash. Y entonces eso nos puede generar un verdadero problema, ¿verdad? Porque vamos a crear aquí en donde ustedes quieran. Crean una carpeta. Entonces vamos a crearla en el escritorio. Yo le voy a poner aquí. Y lo voy a poner aquí. Entonces la pueden crear donde quieran. Le voy a poner ejercicio. Esta nueva versión ya no genera tantos archivos de salida. Antes se generaban casi 15 archivos de salida. Entonces era importante crear una carpeta por cada documento. Pero últimamente ya se ha ido optimizando ese tipo de situaciones. Entonces, observen esto. Ya nosotros colocamos aquí nuestro casing. Está a 3048 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si nosotros le ponemos un estado mecánico detallado? Vamos a ponerlo aquí en detallado. Y observen. Me permite la opción de colocar un casing. Y me permite la opción también de colocar un tubing. ¿Sí? O una tubería de producción. Entonces vamos nosotros a colocarle aquí. Observen esto. Dice. A ver. Vamos a entender esta parte. Dice casing. ¿Desde dónde a dónde va? Dice que va de 0 metros. Es decir, desde acá arriba. Hasta los 3048 metros. O vamos a ponerlo aquí nosotros que vaya hasta los. ¿Qué les gusta? 4,000 metros. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Ya está a 4,000 metros. Observen dónde está la zapata. 4,000 metros. ¿Ok? Y luego dice ID. Este ID ¿de qué es? Pues, va a ser de una tubería de aproximadamente 5.5 pulgadas. ¿No? Dependiendo del wall thickness. ¿Sí? Entonces, si ustedes tuvieran algún día la duda de cuánto, cuál es el espesor para cierto tipo de tuberías. Aquí hay diferentes catálogos. Hay un catálogo, mejor dicho. ¿En dónde fue eso? Lo puse acá en los tres puntitos que están del lado derecho. Que dice Use Casing Catalog. Entonces, aquí le ponen. En esta parte. Le pican los tres puntitos. Y si ustedes le pusieran aquí. Vamos a ponerle Tenaris, ¿no? Vamos a poner que estamos en un campo nacional. En un campo mexicano. Y entonces, tenemos la compañía Tenaris Tamsa. Que está en Veracruz. Y vamos a poner que nosotros vemos el catálogo de Tenaris. Y nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes, o yo tengo más bien disponibles. De este tipo de tuberías. ¿No? De 5.5. De diámetro externo. 5.5 pulgadas de diámetro externo. ¿Cuál sería el diámetro interno? Bueno, pues son 3.75. Que por espesor que se está en Tignes. Entonces, es 0.875, ¿no? Y a la vez es el peso. Entonces, nosotros aquí podemos escoger cuál es el peso que nosotros queremos. Cuál es el espesor que nosotros queremos. Y observen aquí también el grado, ¿no? El grado que nosotros tendríamos. Una J55, una K55, una L80, etc. Vamos a suponer nosotros que necesitamos una J55. Una Tenaris J55 de 5.5 pulgadas. Es decir, esta. ¿Ok? Y ya vienen aquí los datos por default. Le picamos. ¿Ok? Ya tenemos nuestra tubería. 4.000 metros. ¿Qué dicen? ¿Ok? Y ahora vamos a poner lo siguiente, que es el Tubit. En este caso, no tenemos cambios de tubería. Si nosotros, si nosotros, en algún momento, vamos a suponer que tuviéramos un liner. O algo por el estilo. Le podemos meter otra tubería, otro casing. Entonces, le ponemos ahí casing. O, en este caso, por ejemplo, liner. Aquí está. Observen cómo queda el liner. ¿Sí? ¿Y luego qué marca? Dice, ¿de dónde a dónde va? De 0 a 4.000, va un casing. Luego, de 4.000 a 4.400, va el liner. Y luego ya le metemos las características del liner. Aquí, en este caso, las metiendo automático. ¿Por qué? Siempre, siempre, siempre te va a marcar que el liner tiene que ser de un menor diámetro que el casing. ¿Sí? Porque si le llegamos a poner lo contrario, nos va a marcar un error. ¿Y en dónde vienen los errores? Acá abajo. Dice validation. ¿Ok? Observen ustedes. Aquí me va a decir siempre si esto puede correr o no puede correr. Entonces, vamos a ver esta parte. Dice, por ejemplo, pozo Puma 1. Aún no hay solución. No hay un flujo para este pozo, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque no tenemos información todavía. Apenas estamos ahí medio armando nuestro pozo, ¿no? Entonces, vamos a quitarles el liner. Le ponemos aquí, clic, clic derecho. Y nos aparece delete. La ponemos ahí. Dice que si queremos borrarlo y le ponemos que sí. Entonces, ya nos quedamos con nuestra TR. Vamos a ponerle un tubing. Vamos a ponerle un tubing. ¿Qué les parece? Esta parte está del tubing de E. Dice hasta dónde va a llegar. Observen esta parte. Es decir, ya nos marca que es desde cero. Porque ya asume el software que nosotros estamos empezando en cero, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ponerle aquí que el tubing va hasta los 3,000 metros desarrollados. ¿Sí? ¿De cuánto va a ser el tubing? Pues nosotros ya tenemos aquí el ID. Vamos a ponerle un tubing de 2,7 octavos. Entonces, pues más o menos, ¿cuánto es el ID? Entonces, es 2.441, ¿no? 2.441. Eso ya es como dato 2.441. Un dato ya más conocimiento de campo. Y entonces, pues ya tenemos nuestro espesor. Tenemos nuestra rugosidad. Si nosotros tuviéramos alguna tubería que ya fuera usada, esta rugosidad incrementaría. Sin embargo, pues como estamos asumiendo que nuestras tuberías son nuevas, vamos a poner una rugosidad baja. Recuerden ustedes que mientras más viejo el material, ya que haya tenido más erosión, más flujos, a lo mejor arenas, algunos sedimentos, etc. Pues esta rugosidad va a incrementarse. Y eso que nos va a impactar pues en las caídas de presión que se pudieran presentar posteriormente. Pero bueno, en este caso vamos a ponerle .001 de rugosidad. Es decir, es una rugosidad baja. ¿Sí? Aquí le podemos poner también nosotros el grado, la densidad, el tubing. Es decir, todo depende de la información que realmente tengamos. Pero vamos a dejarlo así. Aquí el software ya nos marcó la tubería de revestimiento y la tubería de producción. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle ahora lo que es el deviation survey. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, es el registro de perforación o el registro de desviación que tiene nuestro pozo. Puede ser un pozo vertical o puede ser un pozo desviado. O puede ser un pozo horizontal. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí. Aquí dice, miren. Tipo de pozo vertical en 2D, por ejemplo. O hasta en 3D. Nosotros vamos a ponerle aquí 2D. Vamos a ponerle pozo 2D. Que nos calcule el ángulo. Nosotros, a veces, nosotros tenemos los metros desarrollados. Tenemos los metros verticales y nos calcula el ángulo. O nosotros podríamos tener los metros desarrollados. Podríamos tener el ángulo y nos calcularía los metros verticales. Es decir, que necesitamos 2 para que nos calcule el tercero. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo así para que nos calcule el ángulo. Y nosotros vamos a asumir aquí que aquí, si observan, tenemos metros desarrollados. Tenemos metros. Y en TBD tenemos pies. Es decir, tengan cuidado con esa parte. Vamos a cambiarlo de una vez para evitar tener alguna situación que nos marque un error. Porque va a decir, pues, es inconsistente. Vamos a buscar aquí en la parte en donde está la T. Y observen como dice True Vertical Depth. Entonces vamos a ponerle aquí metros también. Porque eso no lo habíamos cambiado. Nos tuvimos que ir nuevamente aquí a donde dice Workspace. Y luego le tuvimos que poner Options. Y luego ya le pusimos aquí el TBD. Entonces ya, listo. Cerramos. Y perfecto. Observen como ya cambió de metros. Ya le traíamos pies y ahora dice metros. ¿Ok? Entonces, a ver. Dice, a ver. ¿Cuál es la desviación que tienes desde la parte de superficie? Yo voy a tener cero en superficie contra TBD cero. ¿Ok? Entonces yo voy a asumir que tengo un pozo vertical. Y vamos a suponer que tengo el registro de desviación hasta los 4,000 metros. Entonces, le ponemos aquí que 4,000 metros desarrollados son iguales a 4,000 metros verticales. Es decir, me estás diciendo que es un pozo vertical. Y observen esto. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Ahora bien, nada más le dejamos aquí. Esto, esta parte es importante donde dice World Health Depth. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos una plataforma, entonces estos datos pueden cambiar. Porque tu World Health ya no está a cero metros de nivel de referencia. Ya pueden estar a 20 metros del lecho marino hacia arriba. O 30 metros, o 40 metros, hasta 50 metros, ¿no? En caso de que tengas una plataforma fija. Pero, pues, esto puede variar aún más. Entonces, eso es importante aquí para ver cuál va a ser la profundidad de referencia que nosotros podemos tener. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarle aquí Original RKB y le vamos a poner aquí el World Health Depth de cero. ¿Ok? Esta es la mesa rotaria. ¿Sí? Este RKB. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestros tuberías. Tenemos nuestro sorby. Tenemos ya nuestro nombrecito. Y vamos a darle guardar. Bueno, voy a hacer que se nos cierre. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a darle aquí Endow Hall Equipment. ¿Y eso para qué es? Es decir, ¿qué tiene en el fondo este pozo? Entonces, le ponemos aquí un más. En este detachecito verde. En esta pozocita verde. Y dice Packer. ¿Sí? Entonces, yo le voy a poner un choco o desestrangulador de fondo. Tenemos el Packer. Tenemos un separador. Por ejemplo, una camisa deslizable. Una válvula de tormenta. Un tapón. Un tapón tubing que llega hasta el fondo. Es lo básico, ¿no? Con lo que todo se empieza. A ver, perdón. A ver, entonces. A ver, Karen tiene una pregunta. Dice, una duda. En caso de que iniciemos con ciertas unidades y después hacemos el cambio de unidades, ¿el software hace la conversión automáticamente o hay que cambiar las unidades manualmente? Hay que cambiarlos. Si tú de pronto le pones, no sé, 30 pies y de repente haces la conversión ahí en options y haces el cambio de unidades, el software al momento de decir, ¿sabes qué? Son 30 pies y cambiarlo a metros te va a decir, no, yo no tengo 30 pies. Yo tengo ahora, pues son, que son casi como 9 metros, una cosa así te va a decir. Entonces, te va a hacer, te va a hacer ese cambio de unidades. Entonces, ya te va a marcar por ende un error ese software, ¿sí? Entonces, para cuidar esa parte. Ahora bien, vamos a ponerle en downfall equipment el pack. ¿Hasta dónde está este pack? Normalmente lo tenemos hasta la profundidad del tubing o de la tubería de producción, ¿sí? ¿Qué son qué? ¿Cuánto le pusimos? 3 milímetros, ¿no? De hecho, quedó algo arriba este tubing, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Eso no, no hay tanto problema. Vamos a ponerle aquí, hasta donde queremos que llegue nuestro empacador. Vamos a ponerle aquí, 3 mil. ¿Sí? Observen, ya. Ya lo marco. Ya tenemos empacador. Entonces, ya estamos haciendo nuestra terminación. Tenemos ya nuestra línea, línea, nuestra tubería de revestimiento, nuestra tubería de producción y nuestro empacador. Empacador, ¿sí? Perfecto. Entonces, dice aquí, Packer. Activo. Measure Depth. 3 mil. Perfecto. Luego, nos vamos a la siguiente pestaña y dice Artificial Lift. ¿Esto qué es? Si nosotros tuviéramos algún gas lift, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, ESP, también lo podríamos modelar. Si nosotros tuviéramos hidráulico, también lo podríamos modelar. Es decir, el software también nos permite modelar otros sistemas artificiales. No es tan recomendable modelar ESP con este software. No es tan recomendable modelar hidráulico con este software. Y no es tan recomendable modelar modelos de cavidades progresivas con este software. Es decir, hay otros software que son más robustos en esa cuestión. No estoy diciendo que vaya a darles resultados incorrectos. Sin embargo, a lo mejor no va a ser tan robusto el modelo o el diseño como nos lo pudiera dar otro software. Si no tienes otra opción, utiliza Pipes. Si tienes otras opciones, si tienes, por ejemplo, Rockstar para modelar el bombeo mecánico, pues utiliza Rockstar, ¿no? De preferencia. Si tienes otro software, por ejemplo, el Design Pro, que también es de Schlumberger, para modelar ESP, utiliza Design Pro. ¿Sí? Es decir, hay software que son específicos para modelar tipos de sistemas artificiales. Entonces, ok, nosotros no tenemos algún gas left. Entonces, no vamos a ponerle aquí ningún dato. Ya después, pues habrá algún curso, a lo mejor, en donde podemos utilizar gas left. Y entonces, bueno, ya veremos cómo utilizar este software para este sistema artificial, ¿no? Entonces, vamos ahora a lo que es la siguiente pestaña que es Heat Transfer. Este Heat Transfer, nosotros vamos a dejarlo así por default, pero aquí es importante tener algo en cuenta. Ahora, dice coeficiente de transferencia de calor. ¿A qué se referencia eso? Cuando nosotros estamos ya en el fondo, es decir, en el yacimiento, nosotros vamos a tener pérdidas de calor, ¿sí? Entre lo que es el yacimiento y el fluido. Es decir, va a haber una transferencia de calor en esta parte. Entonces, este Heat Transfer, a lo que hace referencia es, bueno, ¿qué tanto pierdes? Mientras más alto, más pierdes. Mientras más bajo, menos pierdes. Si tú tienes un aislamiento, por ejemplo, en tu tubing o tienes algún tipo de aislamiento en tu tuviera de revestimiento o que tuvieras a lo mejor calentadores, por ejemplo, no sé, estás en una zona muy fría, estás en lugares en donde a lo mejor se va a enfriar mucho tu fluido. Entonces, tú podrías usar esos aislamientos y reducir este Heat Transfer, ¿ok? Entonces, este, vamos a dejarlo por ahora así, pero si en algún punto tuvieras una alta pérdida de energía, tendrías que incrementar, perdón, este valor de 2 a 3, a 5, a 10 quizás, no lo sabemos. Hay rangos, hay rangos evidentemente, pero en muchas ocasiones también en campo, pues uno va probando estos valores hasta que se hace un ajuste y dice, ¿sabes qué? Pues yo he notado, no sé, vamos a poner un campo del sureste de México, que pues a lo mejor este valor va de los 3 a los 6, ¿no? Entonces, eso es como vas teniendo estos valores de referencia, ¿sí? Y luego vamos a ponerle aquí en Completions. ¿A qué se refiere con este dato de Completions? Vamos a picarle aquí un más y observen esto. Dice presión de yacimiento, temperatura de yacimiento, IPR, es decir, la curva de IPR, el índice de productividad. ¿Por qué? ¿Por qué nos está pidiendo este dato? Y nos dice el nivel medio de los disparos en metros desarrollados. ¿A qué se referencia eso? Observen ustedes al, si yo le pongo aquí, nosotros tenemos el empacador a 3,000 y nosotros le ponemos aquí 3,500. Pero estaré diciendo, tus disparos están a 3,500, el nivel medio. Es decir, estoy 500 metros por arriba con el empacador. Pero, ok, eso es lo que nosotros queremos ver y observen que dice el tipo, que son las perforaciones, es decir, disparado o activo, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar activo y dice IPR model. Entonces, le ponemos el modelo de PI, que sería el modelo de Darcy. ¿Sí? Perdón, es el modelo para flujo bajosaturado, que claro, sí, es el modelo básico de Darcy, ¿no? No es Darcy radial, aquí también tenemos el modelo de Darcy radial. Entonces, observen cómo dice presión de yacimiento, temperatura, productividad, índice de productividad, etc. Pero eso, se nos acabó el tiempo, lo vamos a ver mañana. Entonces, si hasta aquí hay alguna duda, con todo gusto la resolveremos. Perfecto, entonces, al parecer no hay ninguna duda. Vamos a dejarles de aquí y espero verlos mañana. Como sea, les voy a compartir, aprovechando el comercialote. Bueno, se los comparto mañana el canal de YouTube. Ahí subimos, vamos a subir este video del curso para que los que quieran repasarlo, pues ahí lo van a poder repasar. Y pues va a ser más fácil, ¿verdad? Que vayan dándole seguimiento al ejercicio. Entonces, pues si no hay más que decir, les agradezco su atención y nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Gracias.